Si algo nos gusta a los geólogos es ver las cosas desde el aire. Así se interpreta mucho mejor las zonas que estudiamos. Por eso Google Earth, por ejemplo, ha venido a ayudar mucho en nuestros estudios. También otra técnica es tomar fotografías aéreas mediante aviones, generar un par y, mediante un estereoscopio, verlo en relieve. Ver una zona en tres dimensiones. Curioso, ¿eh? Y también podemos sobrevolar nosotros mismos, como geólogos, y ver con nuestros ojos las zonas. Precisamente hoy quiero enseñaros unas filmaciones que tomé hace unos meses por motivo de un estudio que estábamos realizando en el volcán de San Miguel, aquí cerquita de mi casa. El vuelo salía de San Salvador hacia Oriente. No pudimos llegar al destino por el mal tiempo, pero en el camino pude fotografiar y pude filmar dos zonas interesantes. El lago de Ilopango, que en realidad es una caldera volcánica. Quiero hablaros de esa estructura y enfocarme en la gran erupción que tuvo la caldera de Ilopango aquí en El Salvador. Y otra es la zona norte del volcán Chinchón Tepec, volcán de San Vicente. En 2009 hubo unas lluvias muy intensas que generaron unos laares que impactaron las poblaciones de la ladera norte. Y eso me va a servir de excusa para poder hablaros y profundizar un poco más sobre los laares. Así que esto vamos a ver hoy. La caldera volcánica de Ilopango y los lares en el volcán San Vicente. ¿Me acompañas? La caldera volcánica de Ilopango y los lares en el volcánico. El lago de Ilopango es una caldera de origen volcánico. Mide 8 kilómetros de largo por 11 de ancho y tiene una superficie de 72 kilómetros cuadrados con una profundidad de 230 metros. Debido a su topografía, la cresta de la caldera actúa de parteaguas, conduciendo la escorrentía hacia el interior y generando en algunos casos abanicos aluviales en las zonas más llanas. El origen de las calderas volcánicas se produce cuando la inyección de magma bajo la corteza produce cambios topográficos en la superficie terrestre. Primero abombándola y posteriormente, debido a las grietas y roturas del terreno producidas, los gases y lava emanan a la superficie, colapsando la estructura. Esto sucedió el siglo V d.C., con una descomunal erupción que expulsó enormes flujos piroclásticos que destruyeron diferentes ciudades mayas. Esta erupción produjo aproximadamente 25 kilómetros cúbicos de Tefra, 20 veces más que la erupción del Monte Santa Elena en 1980. Estudios más recientes sugieren que la erupción fue aún más grande, pechándola en el 535 y situando la expulsión de Tefra en alrededor de 84 kilómetros cúbicos. Estos nuevos datos incluso sugieren que esta erupción fue la causante del cambio climático en los años 535 y 36. Hacia 1879 hubo pequeñas erupciones que formaron diferentes domos de lava en el lago y en sus riberas. Son conocidas como las Islas Quemadas. Nuestro viaje prosigue hacia el volcán de San Vicente. Este volcán es conocido también con el nombre aborigen náhuatl de Chinchón Tepec. Consta de dos elevaciones, la más alta, de 2.173 metros sobre el nivel del mar, con una depresión en medio, reminiscencia de lo que fue un cráter. La otra, de 2.083 metros, que tiene forma de cono con un cráter abierto hacia el este. En 2009, el paso del huracán Ida, proveniente del Caribe, provocó grandes acumulaciones de lluvia que desencadenaron coladas de detritos en las laderas del volcán, afectando a las poblaciones de Verapaz y Guadalupe. Un panorama catastrófico, reconocible en imágenes satélite. Estas coladas de detritos son conocidas con el nombre de laares cuando están asociadas a estructuras volcánicas. Estos fenómenos se pueden analizar y modelar. En 2001, el Servicio Geológico de Estados Unidos realizó una cartografía de los posibles alcances que un laar de grandes proporciones tendría en esta zona. Las coincidencias entre el modelo y la realidad están a la vista. En muchas ocasiones, la magnitud de los laares es tan grande que medidas estructurales como muros o gaviones no funcionan. En estos casos, el ordenamiento territorial es la herramienta prospectiva más eficaz. La magnitud de los laares es tan grande que medidas estructurales como muros o gaviones no funcionan.